¿Me estás diciendo que has propagado el coronavirus? ¡Mira lo que has hecho! La gente ya no compra en AliExpress, el Papa da sus discursos por webcam, el fútbol es a puerta cerrada, y lo peor de todo, han puesto en cuarentena a todas las Loomies de mi barrio. ¿Te digo por qué lo hice, Murray? Vamos, payaso, suelta prenda. Hay mucha gente en el planeta, estoy harto de rozarme con las personas en el bus, estoy harto de hacer cola en la pescadería, estoy harto de guardar cola hasta la almujar. ¡Para el cimbrel! ¡Estoy cansado de que tú seas famoso y yo no! ¡Buenas noches! ¡Y no olviden comprar sus mascarillas!